¿Qué pretende usted de mí? Ahora agarramos la lupa, Paula. Ahora sí, nos vamos a relajar un ratito, nos distendemos y nos metemos en las redes de los famosos. ¿Viste que a veces te metes a la noche y decís, ay, miro dos o tres y te quedás una hora chummeando? Y te puede decir, me tengo que levantar a las seis de la mañana. Es adictivo y nosotros acá repasamos algunas cositas que hacen nuestros famosos. Arrancamos con ella, con la diva máxima, con Susana Jiménez, que está haciendo una campaña con Mecha y con su nieta. Mirá. I hope that you are loving yourself today. You deserve the love you so give away. I hope you know that you're beautiful today. I am sending love to you from my heart. Muy bien, tiene que ver con esta concentración sobre el cáncer de mama y qué bueno que... Exactamente. Se sumó Susana con su nieta. Claro. Yo no la veía. Su nieta Lucía, Lucía es hermosa. Se la ve bastante en las redes, pero bueno, no se subió, viste, a la cosa mediática. Ella tiene una marca de ropa. Hace mucho tiempo abrió su local en Miami, que en su momento había lío con su abuelo. Decía, abuela, no me pagas el departamento de Miami, me tengo que volver. Viste que todos viven como un poco de la gallina de los huevos de oro que es Susana Jiménez. Y ahí estaba Mecha, que sonreía Mecha. Sonríe. Viste que uno dice, Mecha nunca sonríe, Mecha sonríe, hoy es el día del cáncer de mama, por eso también motivo de estas redes, obviamente para todos los controles, que no hay que olvidarse. Y ahí estaba Susana Mecha y Lucía haciendo un poco de concientización en el día de hoy. Y seguimos en las redes de los famosos con algo medio triste, medio triste, porque viste que Marcelo es muy perruno, en realidad muy de la mascota, viste, de los animales. A él le encantan, tienen un montón de perros en la casa, tiene al tirri exactamente, la mascota electrónica, bueno. Y también le tocó despedir a una compañerita perruna de su vida y lo hacía de esta manera, lo compartía en las redes, mirá. Una compañera de tantos años, hermosa, compañera, comía los cuadritos conmigo, todo. Mi amor, ha sido hermosa, todo el tiempo, todo el tiempo. Te ha cuidado muy bien, Patricia, nosotros te cuidamos mucho siempre, hermosa mía. Te amo, hermosa, compañera, la que se disfrazaba siempre, la que jugaba con nosotros. Te amo, mi amor, mucho. Descansa tranquilita, hermosa. Ay, qué fuerte esto, ¿no? Sí, fuerte, la verdad que algunos en las redes dijeron, claro. Algunos en las redes realmente tuvo como mucha repercusión este video para varios lados. Algunos en las redes decían, es necesario, Marcelo, que compartas algo así, que, viste, es como un momento muy íntimo, ¿no? Estar despidiendo a su perrita, que lo acompañó toda la vida, con qué necesidad él lo publica. Bueno, tuvo varias críticas, él lo habrá sentido, sintió que era una especie de homenaje, no sé, de alguna manera, no sé. La cuestión es que así se despedía de su perrita en las redes, Marcelo. Y seguimos en las redes también, nos metemos un poquito ahora con algo, un poquito más alegre y agradable, porque vamos a hablar de él, de Luciano Pereira. Porque viste que a veces pasa que vas a ver un show y terminan pasando cosas re locas con la gente que va de espectadora. Y este fue el caso, porque parece que Luciano Pereira armó como una pareja, hizo un casamiento, lo hizo. Mirá, 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 mirá. Miguel, acepta por esposa a la señora Lucío. Decime que sí, Miguel. Pero hacé así para que todo el mundo te vea. Ponéle la boca, Miguel. ¡Muy a los novios! Muchas gracias. Qué lindo, qué linda demostración, mi amor. Muchas gracias. Me está matando este señor. Qué señor. Ay, Dios mío, ahí estaba Luciano, qué divino, por Dios, armando ese casamiento. Con la coronita. Con la coronita con luces. Con luces que se ven mucho en los recitales. Ahora, la otra vez, cuando fue el de Luismi, pasé por la de casualidad. Sí. Y todas las chicas, todas estaban con esa coronita de luces. ¿Viste qué? Sí, se usa. Las cosas nuevas que se venden. Sí, es un cotillón. Como una especie de cotillón. Muy carnaval carioca. Exactamente, pero me gustó Luciano cómo interpretó. Cómo arengó, cómo arengó. Arengó a la pareja y de adelante todo su público. A mí me pasó una vez que fui a... No, mi amor, para nada. Pero fui a ver a Ricardo Montaner y él le gusta también esas cosas. Y también hubo un pedido de casamiento ahí. Es más, dijo, si esto se concreta, los quiero. Van a tener entradas gratuitas para el próximo recital mío y los quiero ver casados. Así que, bueno, después ya al otro recital no fui. Porque vos querés ver a Luis Miguel. Sí. Por eso te casás con Leo. Le digo, Luis Miguel, me caso ahí en vivo. ¿En vivo? ¿Qué me case Luis Miguel? Total, que no importa a nadie. No está en ningún libro, no hay libreta roja. No, de yo en el libro voy yo. Claro, total, con tal de ir a ver a Luis Miguel. ¿Qué pasa Luis Miguel? ¿Qué sabe? Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ver un brownie con compañía. Estefi Berardi. ¿Qué pasó? Medio confuso. Vamos a ver. Para mí es un pedacito de naranja. Quiero creer que es un pedacito de naranja. ¿Qué naranja? ¿Es un gusano? Mirá, es elástico. Ahora me desmayo. Poing, 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 poing. ¿Puedes apoyarlo para que se pueda ver bien? Se partió recién igual. Entonces no es un gusano. No, no, pero era agumoso. Era agumoso, yo lo saqué. No, no dudas, eso no lo tomo. Sí, 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 lo voy a dejar por aquí. ¿Qué había? ¿Yo vi bien? Ay, no, me dan nauseas estas cosas, te juro. Me revuelven el estómago. No lo puedo soportar. Por algo nunca fui médica. No soporto, tengo muy poca sed. Pero sí, parece que había un gusanito adentro del brownie, chico. Bueno, pobrecito, se tenía que alimentar, pobre bichito. ¿Pero qué hicieron? ¿Lo operaron al brownie para comerlo, para encontrar al gusano? Yo me mando y olvidé. Y chau, y Dios mío, como hacía Marley. Claro. Marley comía gusanos y te decía, este tiene sabor, era como un catador. En vez de vinos como de gusanos, viste que te decía, este da como saladito. Viste cuando comes un pochoclito, te decía, viste que te decía, sí, él todo lo emulaba. Todos los bichos que se comió Marley los emulaba, bueno, era de realidad, comía bichos Marley. Los emulaba con productos que uno conoce. Ay, este parece una frutichita, te decía, este más cerecita. Vos decías, bueno, no sé, no es tan fea la araña, decías, viste, capaz pasa. Bueno, y acá pasaba un poquito de lo mismo, pero no se lo comieron al gusanito. No, no se lo comieron, a menos que lo descubrieron. Lo encontraron, lo encontraron. Y seguimos en estas redes en el día de hoy con Reina Rich. Reina se estuvo dando un viaje sote por Europa espectacular, divino y volvió. Ya la repatriamos a Reina, se reencontró con sus nietos y así lo ponía en sus redes. Reina Rich Es igual a Juana, él. Ay, lo amo. Es igual a Juana, Toro, Toribio. La conozco de chiquita y a Bauti también, tiene una mezcla ahí con Bauti también. Sí, pero no sé, es igual a la mamá. Es igual, es igual a Juana. Mirá lo que es, la vio a la abuela y no la soltó, mi amor. Hermoso, hermoso reencuentro. Qué lindo, qué bello. No te reencuentres con tus nietos. Yo amo, amo, amo a ser abuelo. Me amaría a ser abuela, Dios mío, me de vida larga. Pero qué lindo ese reencuentro, viste, que tiró el monopatín y se fue a abrazar a la abuela. Claro, hace mucho que no la veía y estaba Reina con sus nietitos. Y el más chiquitito, el que no me acuerdo ahora cómo se llama, el más bebé. Exactamente. Debe tener como dos añitos por lo que se veía a mí. Así que hermosa familia, hermoso para Juana. Y así cerramos este Mirame que me gusta del día de hoy. Exacto. Y nos vamos hacia nuestra mesa porque nos está esperando.